Buenos días, María. Hoy, la receta de hoy es pollo a la cacciatora, como en el italiano, a la cacciatora. Bueno, aquí agregamos una cebolla, ven para acá, la mitad de un pimentón, un ají picantico pequeño, y lo sorfreímos. En el pollo pusimos sal, pimienta, un poquito de bulión y dos ajos. Se le quita la piel, se lava muy bien y se agrega todos los ingredientes. Ahora se pone a sofreír junto con la cebolla. Después que sofríe un rato, como unos 10 minutos, se le agrega los restos de los ingredientes, uno a la vez. El vino, el tomate, que con un poco de orégano, una cucharita de azúcar y un poquitico de sal. Una lata de tomate. Tú la exprime con la mano y la rompe en pedacito. Después que ya eso esté cocido, como por media hora, le agrega los champiñones cortados en rebanadas. Y lo dejas cocinar lentamente, como por media hora, 45 minutos. Y le echas dos cucharitas de bulión a la salsa, para que se termine concentrado mejor. Das es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!